El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ha declarado el pasado viernes ilegal la detención de Jorge Glass-Espinel llevada a cabo el pasado 5 de abril en la Embajada de México en Quito tras el asalto al vitradio y violento de un cuerpo élite de la policía, ordenado por el presidente Daniel Novoa, con el argumento de no tolerar la impunidad en los casos de corrupción que se le indilgan al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien México le había reconocido su calidad de asilado político, a pesar de las controversias políticas derivadas de este caso entre los dos países. Para conocer de primera mano qué ha pasado y qué va a pasar con el perseguido político ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass-Espinel. Hemos contactado a su abogada, la doctora Sonia Gabriela Vera García, a quien le damos las gracias y antemano por haber concebido esta entrevista y también le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctora Sonia, bienvenida a esta emisión especial. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo se ha conocido la decisión del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia en el Ecuador que aceptó que la detención del doctor Jorge Glass fue arbitraria e ilegal. Sin embargo, no fue aceptado el habeas corpus que pedía su libertad. ¿Podría detallar lo que pasó en esta audiencia? Bueno, primero que yo no tenía ninguna esperanza en la audiencia porque hace algunos años el país se encuentra en una dictadura de la función judicial. Yo realmente estaba esperando cumplir con los requisitos y poder proceder ante instancias internacionales, pero al menos nos reconocieron lo que era público y notorio, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Entonces pudieron reconocer que la prisión, la detención fue arbitraria, fue ilegal, pero más allá de eso, los jueces, aunque quisieron darle un reconocimiento al menos simbólico, como lo pudieron decir en la audiencia, están cometiendo un flagrante prevaricato, porque la norma ecuatoriana es muy clara, cuando se determina que una detención ha sido arbitraria, ha sido ilegal, el paso siguiente es la liberación. Entonces, pues nosotros vamos a apelar esa decisión, los jueces están cometiendo un flagrante prevaricato y bueno, pues más allá de eso, vamos a acudir a las instancias, bueno, ya se presentaron algunas decisiones, algunas acciones internacionales y vamos a seguir en el transcurso de esta semana con nuestra estrategia. ¿A cuáles instancias ha acudido para resolver este caso? ¿A cuáles instancias internacionales? Bueno, vale la pena que la ciudadanía sepa, bueno, la comunidad internacional, que Jorge Iglesias es el único ecuatoriano que tiene cuatro pronunciamientos de protección de derechos humanos a su favor. Tiene medidas cautelares de la CIDH en el año 2019. En el año 2020, el grupo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas dijo que el Estado tenía que darle medidas no privativas de la libertad. En el 2022, la CIDH priorizó su causa porque tiene dos sentencias ejecutoriadas y la causa de Odebrecht, que es la más antigua en el sistema interamericano, una vez que se agotó la vía a nivel nacional, se interpusieron viajo contencioso a estos dos procesos que son los que tienen sentencias ejecutoriadas. La primera causa, Odebrecht, la priorizó. O sea, esto es un caso, casi el 2% de las causas que ingresan tienen este beneficio. Y otra cosa muy importante es que el relator de independencia judicial en el año 2022 también emitió un pronunciamiento al Estado ecuatoriano pidiéndole que ejecute una orden de escarcelación y el Estado nunca lo hizo. Entonces, es muy importante que sepan que existe todo ese precedente, o sea, la causa la conocen todos los organismos de protección de derechos humanos y nosotros ahora estamos pidiendo la ampliación de las medidas cautelares que todavía las tenía vigentes Jorge Glass. Estamos pidiendo, estamos pidiendo la, una comunicación urgente al grupo sobre la detención arbitraria que también se pronunció y dentro de las mismas medidas cautelares estamos pidiendo que por favor la corte se pronuncie. Esa era una de las inquietudes que yo tenía con referencia a los casos que se le han indilgado a Jorge Glass. Los casos de supuesta corrupción, uno es asociación ilícita y cohecho como usted por el caso de Odebrecht que usted ha referido y recientemente le sacaron otro caso que fue la cuestión de la, de los malos manejos o manejos impropios en el caso de la reconstrucción... Lejos de que Jorge Glass tiene más de 30 procesos abiertos, 30. El único que le gana es Rafael Correa que tiene 60, ya para que me entienda. Y de esos 30 procesos abiertos según nuestra normativa, 15 debieron haber sido archivados porque cuando uno abre una investigación solo la puede tener abierta por dos años. Luego debe archivarse, pero la fiscal todas las tiene abiertas. Entonces tenemos dos causas sentenciadas, el caso de Brecht y el caso soborno. El caso de Brecht, asociación ilícita, seis años de pena. El caso sobornos, cohecho agravado, dos años, perdón, ocho años de pena. El caso de Brecht utilizaron las mismas pruebas que usaron para sentenciar a Lula da Silva, las usaron contra Jorge Glass. Esas pruebas fueron declaradas nulas en Brasil, en el caso de Lula, y le extendieron la nulidad del caso de Lula, de esas pruebas que habían sido fraudulentas, a Jorge Glass. Jorge Glass es el único ecuatoriano que tiene, perdón, es el único ecuatoriano que tiene la extensión de la nulidad y es el único ciudadano, el primer ciudadano no brasileño que fue merecedor a esa extensión. Eso por un lado. Y por el otro lado, la investigación se abrió por unos pendrives que un asambleísta, enemigo del correísmo, presentó una noticia criminis y a través de eso fue que se inició la causa de Brecht. Resulta que el asambleísta, y usted lo puede ver, se llama Adalo Bucaram, totalmente contrario al correísmo. Él testificó en Panamá, posterior a la sentencia de Jorge, que había sido utilizado por Lenín Moreno y que le habían utilizado para que presentara unos pendrives que luego se dieron cuenta que habían sido fraudulentos, que habían sido implantados, que la información incluso provenía del propio gobierno de Lenín Moreno. Entonces, esas dos pruebas son contundentes. En cualquier país civilizado ya no tuviera ningún asidero de esa causa. Sin embargo, la fiscal, pese a que existe, inclusive Brasil mandó la cooperación jurídica internacional a la fiscalía y la fiscalía no ha hecho nada. Ella se reitera en esa sentencia. El caso de sobornos, que Jorge Glass con Rafael Correa son los únicos personajes en el mundo que han sido sentenciados por influjo psíquico. Como no tienen pruebas, como no tienen la ruta del dinero, como no tienen absolutamente nada, entonces dicen que ellos influenciaron psíquicamente en sus subalternos para que ellos cometieran actos de corrupción. No existe prueba de nada. Lo único que hay son unos ordenadores que nunca permitieron ser periciados con información implantada y un cuaderno de una ex asesora del presidente Correa que dijo primero que habían sido escritos en el 2012 con punto pelo señal e inclusive con centavos de los supuestos dineros mal habidos en las campañas electorales. Pero cuando se pidió hacer un peritaje, ella dijo que no, que lo había escrito en un vuelo de 30 minutos. Imagínese usted cómo se acuerda hasta de los centavos. Y nunca nos permitieron periciar ese cuaderno. Esta causa es totalmente sui generi porque un proceso de casación generalmente se dura de uno a dos años. Este caso duró 17 días esta causa. ¿Por qué? Porque lo que querían era proscribir a Rafael Correa. Entonces esta causa que debió haber durado entre uno y dos años. La etapa de casación duró 17 días y todos, todos los abogados de la defensa estaban enfermos con COVID porque estaba en plena pandemia. Los abogados enfermos habían pedido un montón de peritajes y testimonios, pero como no les alcanzaba el tiempo, crearon un seminario donde mandaron a todos los peritos a ese seminario y no fueron a la audiencia. Entonces son temas totalmente ilógicos. O sea, en un estado de derecho formal se respetan las garantías judiciales y eso no ha ocurrido en estos dos casos que tienen sentencia ejecutoriada y que hemos acudido al sistema interamericano. Y el caso de la reconstrucción es otro disparate. O sea, yo soy manavita y si usted busca la revolución ciudadana, la revolución ciudadana es el partido, la mayor fuerza política en el Ecuador, pese a todo lo que han hecho para proscribirla desde el año 2017. La revolución ciudadana, su base, su plataforma electoral es la provincia de Manaví, justo donde se dio el terremoto. Si los ecuatorianos, si los manavitas sintiéramos que esta agrupación se trata de unos efectivamente que han cometido actos de corrupción, no le darían el voto. Pero más allá de eso, se trata de cuando ocurrió el terremoto, se creó un proyecto que se llamaba reconstrucción y reactivación productiva y se aceptaron donaciones, préstamos de inversión internacional, se cobró el 1% más del IVA solo por un año para poder contrarrestar pues todo el impacto de este terremoto que fue tan terrible para Ecuador y para mi provincia. Y se creó una comisión que se llamaba el Comité de la Reconstrucción. Y Jorge Glass era el que priorizaba proyectos. No contrataba, no pagaba, no. Lo único que hacía era hacer el listado de la priorización de proyectos. Y en esta comisión habían siete funcionarios más, o sea, no era solo. Y todas las decisiones en esta comisión, en este comité, se llevaban, se ejecutaban por unanimidad. ¿Ya? Hay actas, todas las decisiones de priorización estaban aprobadas por unanimidad. Sin embargo, el único que lo han metido en esta causa es a Jorge Glass. O sea, no les parece ilógico. Y justamente después de que la bancada de la Revolución Ciudadana pide el juicio político de la fiscal. Todas son coincidencias demasiado cuestionables, ¿no? Entonces no tiene ningún tipo de asidero. O sea, realmente es una locura. La fiscal, de una manera totalmente mañosa, totalmente canalla, mutila el nombre del proyecto. Se llamaba Reconstrucción y Reactivación Productiva. Y para ella, la construcción de un parque, que es realmente una de las obras emblemáticas de mi cantón, de mi provincia, no le parecía importante, no le parecía que era una reactivación productiva. Habían unos puertos artesanales que se construyeron, tampoco le parecía que era prioritario. Y una carretera que se llama la carretera de Manta Colisa, que permitía el transporte, pues, de toda esta industria pesquera, tampoco le parecía prioritaria. Entonces ella dice que como esas obras no estuvieron antes del terremoto, entonces no es reconstrucción. Pero ella, de manera mañosa y canallesca, le quita el nombre al proyecto y es la reconstrucción y la reactivación productiva. Entonces, eso vale la pena recalcar para que la gente entienda que esto no es más que una vil persecución política y que lamentablemente esta actuación totalmente violatoria a los estándares internacionales de haber violentado la soberanía de un Estado amigo y secuestrado a una persona asilada, lo único que nos ha permitido es develar todas las barbaridades que han hecho a nivel nacional. Porque si esto se atrevieron a hacer a nivel internacional, imagínense los siete años que hemos tenido que lidiar a nivel interno, violentando todas las garantías básicas del debido proceso y de los derechos fundamentales de Jorge Glass y de la revolución ciudadana. Sí, bueno, México pues reconoce todos los argumentos que usted ha expuesto para otorgarle el asilo político a Jorge Glass precisamente ese 5 de abril, el mismo día que el presidente Daniel Novoa ordena allanar o asaltar la sede de la Embajada de México allá en Quito. ¿Qué buscaba Novoa en esto? O sea, ¿cuál era el fondo? Precisamente él está a una consulta popular del 21 de abril y él lo que quiere es ganar votos porque su consulta se iba de pique. Nada más. Son 11 preguntas, 9 de las cuales pudieron haber pasado vía asamblea y él las bloqueó. Y dos preguntas que lo que quieren es la tercerización laboral, la precarización laboral, contrato por horas, que eso ya está prohibido en la Constitución, y someterse a arbitrajes internacionales en sedes donde solamente las compañías pueden solicitar el arbitraje y no los estados. Y la mayoría de los árbitros pues son exfuncionarios de las mismas compañías que acceden al arbitraje. Entonces todo queda entre familias, ¿no? Y pues su consulta se estaba bajando, estaba cayendo y por eso hizo todo este show que no tenía. O sea, eso simplemente demuestra que este chico no está ni cualificado, ni capacitado, ni es idóneo para estar en su cargo. O sea, pero todo este show, incluso violando el derecho internacional y también la convención de Viena y poniendo entredicho el asilo político o protección internacional, no ha sido un poco exagerado, no ha sido de pronto contrario a lo deseado de esta campaña que usted habla. Mire, este chico está acostumbrado a tener lo que él quiere y lo que le da la gana. Él, como dice el presidente Correa, él es estadounidense, él tiene la nacionalidad estadounidense, nació en Estados Unidos, él piensa en inglés, él no es ecuatoriano, en otras palabras. Entonces él está acostumbrado a tener todo lo que quiere y esto para él es un capricho, nada más. O sea, nunca va a poner por encima los derechos de los ciudadanos, el Estado de Derecho, la comunidad internacional, la relación pacífica entre los estados. Para él eso es intrascendental. Él simplemente quiere ganar las elecciones, quiere ganar la consulta porque eso es un termómetro de medición para ver si es popular o no y lanzarse a la reelección. Eso es todo. O sea, no tiene idea de las connotaciones internacionales y en el terrible papel que deja el Estado ecuatoriano con sus accionarios tan beligerantes. O sea, que para él era necesario e inaplazable el asalto arbitrario que se hizo a la Embajada de México para... No era inaplazable, no, no es que haya sido inaplazable. Es un niño malcriado que cayó a la provocación. O sea, AMLO, el presidente mexicano, simplemente narró lo que había ocurrido en una de sus enlaces matutinos, narró lo que había pasado en las elecciones ecuatorianas, porque para nadie es oculto que la muerte de Villavicencio fue utilizada para que Rafael Correa y su movimiento político no pudieran llegar a la presidencia. Entonces, obviamente, el presidente AMLO lo único que dijo fue narrar los hechos, que son de público conocimiento, y bueno, él lo tomó a mal porque resulta que él fue el beneficiario de la muerte de Villavicencio y de los siete presuntos autores materiales, que también en primera vuelta mataron a Villavicencio y en la segunda vuelta mataron a los presuntos autores materiales en cárceles ecuatorianas bajo la protección del Estado. Una pregunta que se refiere al doctor Jorge Glass y es cómo está Jorge Glass, porque en un principio, después de su detención, se dijo que había tenido quebrantos de salud, estuvo internado en una clínica, luego de eso, pues se dijo también, o se comunicó, o se informó a través de la prensa que estaba, había decidido hacer una huelga de hambre, en fin, ¿cómo está Jorge Glass en este momento? Cuatro policías, el día sí, y ahí me le dieron los derechos, y entra gente sinvergüenza, un jovencito, y luego lo vuelven a firmar, para hacer una madre, me sienta, y no estaba todo apaleado, y me ponen nuevamente a leerme los derechos, por eso hacía un policía, no, hacían eso, no, y me sientan ahí, y yo me vané, y todavía me dice, párese, párese, y yo trataba de pararme, pero no podía por la paliza que me habían dado, hay dos, el verdadero, cuando me bajaron del carro, así, estuvo todo torturado, hundado en los pulgares, en la época de la dictadura, y en este segundo video, son dos, no, qué bueno que el presidente, el doctorado ahora es, el sindicato de las imágenes, porque ahí en los casos, quizás de ver la testa, no sé, la opresión política, yo te lo repito, que me va a ayudar la cámara, o sea, en fin, un saludo a mi madre, y además, no me va a pasar nada, pero también creo que estén claros en que yo no voy a, no voy a capturar. Bueno, Jorge Iglesias está muy mal, yo nunca lo había visto tan abatido, fue torturado en la aprehensión, estás recibiendo tratos crueles, inhumanos y degradantes, dentro de su estaría, por lo poco que pude conversar con él, está dentro de una, como medio de protesta, ha iniciado una huelga de hambre desde el día lunes 8 de abril, y yo realmente creo que no va a resistir, él ya ha pasado un infierno de esos 5 años, 4 meses de prisión, es importante que se sepa que él, es un hombre inocente, pero toda persona privada de la libertad tiene derecho, que al 40% de su pena, si se cumplen con los requisitos, tiene derecho a la prelibertad, y justamente cuando él se iba a beneficiar del beneficio de la prelibertad, le abren otra causa, que luego fue declarada nula, que se llama Zingue, por un arbitraje internacional, y resulta pues que él le pasó en lugar del 40% del 60% preso, habiendo cumplido todos los requisitos. Entonces esta causa de la reconstrucción no es una más que una patraña, y él se siente muy mal, o sea, yo lo veo muy mal, porque nunca lo habían torturado, bueno, tratos degradantes, inhumanos, siempre los había tenido cuando estuvo en prisión, pero al paso de la tortura, no le están dando su medicina, él es una persona que sufre de una enfermedad catastrófica que se llama espondilitis anquilosante juvenil, entonces no le están dotando con la medicina respectiva, y la verdad que esto es una letanía para él. Él ya estuvo en huelga de hambre, cuando en el primer periodo en prisión, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que cuando él estaba en una cárcel, que era especial para personas que habían cometido delitos, digamos administrativos, la cárcel 4, y hubo otro ministro por una causa totalmente alejada y no relacionada con Jorge Glass, que tenía una medida cautelar, que era un grillete electrónico en el tobillo, y él se lo sacó y se fue a un país a buscar asilo. Posteriormente, él fue declarado inocente, se llama Fernando Alvarado, pero por represalia, el gobierno de lo que había hecho Fernando Alvarado, que no eran causas conexas, a él lo manda a una cárcel de máxima seguridad. Y Jorge, pues, ha sido testigo de masacres, carcelarias, se ha tropezado con charcos de sangre, ha visto volar cabezas, o sea, The Walking Dead le queda corto a todas las experiencias que él tenía que vivir. Y cuando lo trasladaron a Cotopaxi, pues, él inició una huelga de hambre porque no tenía baño, tenía que hacer sus necesidades en una botella, sufrió más de 70 amenazas de muerte. O sea, la causa de Jorge Glass es una causa realmente sin precedentes. Yo no veo a una persona que le hayan hecho tanto daño, ¿no? Yo, más que su abogada, también soy testigo de cómo lo han tratado de destruir, ¿no? Y es impresionante porque realmente si él fuera culpable ya hubiera colaborado con la justicia y ya estuviera libre. El problema es que él es inocente y jamás va a culpar de un delito que no es a sus compañeros de la Revolución Ciudadana. Precisamente algunos analistas apuntan a este escenario, ¿no? de que pues Jorge Glass es como el trofeo de guerra, de una guerra política. Un chantaje. En el Ecuador. El objeto del chantaje. En medio está también la Revolución Ciudadana, en medio está el correísmo y que pues lógicamente lo van a mantener allí porque es necesario mantenerlo. Posiblemente, pero a mí lo que realmente me preocupa es la vida de Jorge y no es justo y es inhumano que lo mantengan en estas circunstancias. Yo creo que Jorge no va a durar mucho tiempo. Si la comunidad internacional no toma medidas de presión contra este niño, el presidente Novoa, no creo que Jorge dure mucho. Precisamente, ¿cuál ha sido el apoyo, cuál ha sido la solidaridad de esta comunidad internacional frente a este caso concreto? No, retórica, ¿no? Pronunciamientos internacionales a millar de surgir, todos están en contra de Novoa, pero la verdad es que necesitamos acciones concretas y eso es lo que estamos buscando a nivel internacional. Esperemos el apoyo contundente de la Unión Europea que efectivamente se tomen acciones para revisar el incumplimiento del acuerdo comercial con la Unión Europea que tiene una cláusula, una cláusula específica del cumplimiento de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Universal de Derechos Humanos. Entonces, hay un incumplimiento tácito de parte del Ecuador y esperamos que al menos se lo llame y se active la cláusula de controversias de este acuerdo. México ha dicho que ya metió acciones jurídicas internacionales ante la Corte Penal Internacional. ¿Esto en qué ayudaría? Si hay sanciones contra Ecuador, ¿en qué ayudaría el caso de Jorge? Bueno, pues entre más rápido se siente este niño malcriado a rehabilitar las relaciones con México, pues mejor, porque lo que tendría que hacer es recular todas las aberraciones que hizo y otorgarle el salvoconducto a Jorge para que pueda viajar a México y estar refugiado en el Estado mexicano. Después de la audiencia del pasado viernes, ¿qué más sigue? O sea, ¿cuál es el paso? Ya le dije, vamos a apelar y tenemos toda una estrategia internacional ante los organismos internacionales donde ya tienen la causa de Jorge. El escenario que usted ha planteado del salvoconducto para un tercer país porque han roto las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador para que luego vaya a México a gozar de ese asilo político, ¿es factible en este momento o todavía es asilo diplomático no asilo político? Y eso es lo que prevé la Convención de Caracas. Eso es lo que prevé la Convención de Caracas. Sí. Bueno, ¿cuál sería el mensaje que usted le pasaría o que usted tendría para nuestros seguidores, para nuestros oyentes en nuestras emisiones de radio en este momento y toda nuestra solidaridad también con el doctor Jorge Glass en esta persecución política porque nosotros también entendemos sobre eso en esta situación. Pues sigan estando informados, que sepan que se está juzgando a un hombre inocente y que ojalá no sea tarde cuando efectivamente se tomen medidas para restablecer su libertad. Porque yo realmente creo que Jorge en esta situación no va a durar mucho tiempo con vida. Bueno, doctora Sonia Gabriela Vera García, pues muchas gracias por haber concedido esta entrevista y pues le deseamos éxitos en todas sus labores cotidianas y profesorales y también en este caso tan mencionado, tan popularizado por los medios de comunicación, por lo trascendental por lo trascendental que ha sido esta detención arbitraria al perseguido político el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Graz. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.